Va Memorias versión Proyecto 4 Excelente, venga Proyecto 4 Como esquirla de el Vita Mundo Veo mil memorias como hojas Sin rumbo Cada esquema Es menos ser de uno Es lo que busco Es lo que quiero Y entre más lo pienso el presente Se va No es nada fácil no Todo es tan efímero No es nada fácil no Odio la distancia y el tiempo no poder Amarrar Odio despertar Porque más de mil sueños se me van Porque vivir de memorias No siempre es lo mejor Recordemos cuando venga lo peor No es nada fácil no ¡Gracias! Vivir no es solo recordar Partículas de luz sin claridad Memorizar no es reconstruir Para en un futuro dejar de fingir Para en un futuro dejar de fingir Dejar de fingir, dejar de fingir Y entre más lo pienso el presente se va Odio la distancia y el tiempo no poder amarrar Odio despertar porque más de mil sueños se me van Porque vivir de memoria no siempre es lo mejor Recordemos cuando venga lo peor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!